Música Estamos llegando a Guayaquil Activos Y nos reciben dos viejos Y nos reciben dos viejos Miserables Plátano con plátano Plátano con plátano Que bien Porque lleva una noche Que patrón Esta gente Un guapo de nieve Ok Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vader acaba de llegar con su... ¡Suscríbete! Llegó Vader de vacaciones Vino a buscar a su hija para llevársela al viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!